hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos 1 introducción y título título akin akinosu desafío a todos ebru sólo está feliz conmigo resumen akin akinosu uno de los actores populares del mundo de la televisión turca impactó como una bomba en la agenda de las revistas con sus últimas declaraciones akinosu quien usó expresiones sorprendentes sobre su novia de mucho tiempo ebru sein llamó la atención diciendo ebru sólo está feliz conmigo carrera y logros de akin akinosu como akin akinosu comenzó su carrera como actor y papeles importantes el gran éxito que logró con la serie de televisión terca y los puntos de inflexión en su carrera los premios que recibió y los proyectos internacionales en los que participó 3 la historia de conocer a ebru sein el proceso de conocer a akin akin nosu y ebru sein detalles del amor que comenzó en el set de erca y cómo comenzaron las primeras chispas entre los dos reflexiones de su relación en los medios noticias en los medios sobre la relación de pareja recuerdos y acontecimientos que los paparazzi persiguieron a la pareja como fue recibida la pareja en las redes sociales y sus interacciones con sus seguidores 5 declaraciones asertivas de akin akinosu las declaraciones de akin akinosu en el programa de la revista son ecos del dicho ebru solo está contento conmigo las reacciones y comentarios que siguen a esta declaración opiniones de ebru sein los pensamientos y expresiones emocionales de ebru sein sobre la relación entrevistas y las propias declaraciones de ebru sein 7 planes futuros la vida que akin akinosu y ebru sein planean construir juntos sus planes de matrimonio y sueños de tener hijos proyectos que la pareja quiere realizar juntos 8 reacciones de fans y medios mensajes de apoyo y publicaciones en redes sociales de los fans de la pareja columnas y comentarios en los medios sobre cómo los medios manejaron la vida privada de la pareja dificultades encontradas en sus relaciones las dificultades que enfrentaron akin akinosu y ebru sein y cómo las superaron puntos de inflexión importantes en su relación las presiones de ser una pareja famosa y sus métodos para afrontar las comentarios de magazine world que dicen otros nombres famosos sobre akin akinosu sui y ebru sein discusiones y análisis realizados en programas de revistas especulaciones y hechos sobre su relación 11 vidas diarias de akin akinosu y ebru sein rutinas diarias de la pareja y las actividades que realizan juntos momentos que se destacan en sus publicaciones en las redes sociales recuerdos navideños y celebraciones en ocasiones especiales conclusión y evaluación evaluación general de la afirmación de akin akinosu ebru solo está feliz conmigo predicciones sobre cómo se configurará la relación de pareja en el futuro las huellas dejadas por akin akin o sui y ebru sein en el mundo de las revistas turcas notas al pie y agradecimientos indicación de fuentes de noticias y detalles de entrevistas gracias a quienes contribuyeron a la preparación de esta noticia queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós